Un derroche de creatividad, entusiasmo y color se pudo apreciar en el Colegio Lasalle de Bello durante la inauguración de los Juegos Deportivos Interclases. Los cerca de 1.300 estudiantes vivieron una jornada deportiva llena de coreografías y actos realizados por los estudiantes. El Colegio Lasalle de Bello todos los años tiene por tradición en estos 79 años de historia institucional la celebración de los Juegos Interclases. Este año hemos dado una edición muy especial porque estamos vinculando al físico-culturismo, deportes extremos, deportes que los muchachos practiquen en sus casas, en el barrio y por supuesto en el mismo colegio. Los deportes también tradicionales, la parte lúdico, lo recreativo, la parte para los niños, el deporte para nosotros es supremamente importante junto con la academia. Durante el desarrollo de la inauguración de los Juegos Deportivos Interclases se vieron varias disciplinas deportivas como porrismo, físico-culturismo, demostraciones de bailes y actuaciones artísticas. El día de hoy estamos celebrando el desfile deportivo que con mucho honor por ser rasallista se celebra cada año. Es la apertura a los interclases, entonces siempre se caracteriza porque cada grado se esmera por hacer un tipo de porra o alguna otra actividad que nos demuestre cuán honor o cuán valor tiene ser rasallista. También en este desfile, el grado 11, hace como tal una muestra cultural como de su talento y de todo eso que se deriva. De esta manera se dio inicio a esta actividad deportiva en la cual se vinculan todos los grupos del colegio y de paso se incentiva a los niños y jóvenes para que se inicien en la práctica de deporte.